Luis Malvin, otro de los que estaban presentes, otro que ya empezaba a retomar y empezaba a volver hacia la localidad de Toa y allí, algunos con más velocidad, con más ritmo aprovechando que el terreno estaba bien para poder hacerlo y los de arriba empezaban a tener otros planes, tanto Rovira como La Fuyade enseguida empezaban a cortarse después del kilómetro número 8 Fernando Brigada era el hombre que vemos en imagen, quien iba a terminar tercero en el grupo de cicloturistas de agradecimiento a la gente de PISAP que también se suma y colabora con Pampa Sport TV allí la imagen de Fernando que volvía rumbo al autódromo provincia de La Pampa nos vamos con más grupos de ciclistas la imagen de Alejandra Gigena, también de Diego Stefanassi quien reía, miraba hacia atrás y continuaba esta distancia de 22 kilómetros los hombres fuertes del cicloturismo, tanto Rigetti como Sanchi iban a equivocar el camino, por eso iban a perder el lugar en las primeras posiciones la imagen ahora de Carolina Solera, quien iba a terminar primero entre las damas los hermanos Cantoni, uno auxiliando al otro Germán, a Diego que tenía alguna complicación uno de los integrantes de la categoría que debutaba Plus 100, que empezaba a sufrir el terreno pero seguía peleando y también tenía tiempo para hacernos una sonrisa allí vemos a otro de los promocionales que también estaba presente en esta competencia ahí vemos, otra vez nos subimos a la bicicleta de Pablito y ya la lluvia empezaba a decir presente el paso de Nico Sneijder, Pedro Sala saludaba y le comunicaba a Manzanti que había una cámara que era la de Pampa Sport TV que aquí se sube al Cuatri de Lucas Jugueta a quien agradecemos y nos acompañó en gran parte del circuito en esta calle bien angosta y complicaba el paso de muchos de los ciclistas Sebastián Lastiri otro de los que dijo presente y que hizo una excelente carrera el paso también de Sergio Orueta en este tramo de competencia rápido se rodaba en esa zona nos vamos a ir ahora con el grupo de punta allí estaban los Master A, Master B persiguiendo a los dos de arriba que tenía la competencia Rovira Lafullade el paso de Luis Cabral también se sumaba Hugo Mingetti Marcelo Arrieta aquí transitábamos en el barro miren como estaba el terreno algunos lo esquivaban y seguían adelante aquí otra vez con los hombres fuertes que tiene la categoría Cabral Mingetti Arrieta Medero Coronel lo vamos a ver también en ese grupo quien fue tercero en la general Emma Moya la referencia para el hombre del ciclismo zonal David Martín Emilio Frías Pablo Escudero los hombres que terminaron ganando en sus respectivas categorías que empezaban a rodar fuerte que no le aflojaban más allá del viento y del frío que presentaba la mañana del domingo hacían una excelente carrera mostrando el buen nivel que tiene el MTB de la provincia de La Pampa recordemos que la competencia iba a tener un nuevo sistema de cronometraje el mismo que se va a utilizar el próximo fin de semana en Córdoba en la nueva edición la número 21 de El Desafío de Río Pinto otra vez con el grupo de arriba con el grupo de los punteros en las categorías máster que empezaban a rodar y fuerte ya en este nuevo tramo de La Vuelta a la Carita la segunda edición organizada por la gente de ciclismo zonal nos subimos nuevamente a la bicicleta de Paulito Comezaña pero que nos íbamos a encontrar con mucho barro y con una moto de frente que seguramente era el vehículo que iba a auxiliar a uno de los que sufría un accidente en competencia y Paulito se iba a meter al barro y pasaba a lo siguiente toda la bronca de Pablito no pasa nada Pablo vamos arriba y a recuperar el terreno perdido no se quedaba atrás Pablo y le daba le daba duro hasta el final vemos la llegada de unos ciclos turistas Adriana Murray también el paso de Alejandra Danizo va hacia la derecha y a terminar abajo de la globa el paso ahora de Valeria Vitolini otra de las cicloturistas que finalizaba la distancia de 22 kilómetros otra vez con el grupo de Elite y los Masters que estaban rodando y fuerte en esta parte del recorrido ya volviendo hacia el autódromo provincia de La Pampa de regreso desde La Carita iban los hombres que iban alternando la punta y que iban trabajando para descontarle terreno tanto a Rovira como a la Fuyade quienes a partir del kilómetro número 8 empezaban a tomar esa distancia el barro sobre nuestra cámara que indicaba las dificultades que mostraba el terreno la Fuyade de la Fuyade Más arriba de los cicloturistas, que completaban la distancia de 22 kilómetros, ahí llegaba Cristiano Zan y Gino Rigetti, que estaban para pelear esa categoría, equivocando el recorrido, pero completando los 22 kilómetros. Más arriba de cicloturistas, en esta vuelta de la carita, más paso de ciclistas. En primer lugar, para Marcos Jerez, en su categoría, y vamos a tener enseguida a los ganadores de la categoría Elite. Primero, Mauricio Rovira, segundo, Justino Lafulla. Felicitaciones, contanos cómo fue la carrera. La verdad, es para sufrir nomás. Agradecerle a mi señora, que está acá. Y, nada. ¿Contaron con qué recorrido se encontraron? ¿Había dificultades, lomas? No, es complicado un poco con el tema de las trepadas que hay, que yo no estoy acostumbrado, pero muy bien, me siento bien y, nada, no sé qué decirte. Bueno, pudiste hacer una buena diferencia y la pudiste definir, faltando un buen tramo de competencia. Sí, la verdad que sí, que me escapé un poco y lo pude mantener. Se largó lento, pero pegaron. Y, bueno, el que se pudo escapar fue el chico que se fue con los de Elite. Y nosotros fuimos trabajando despacito, haciendo una buena escalera, tirando el que más podían las subidas, pero siempre siendo compañeros, porque nos conocemos que corremos todas las carreras. Bien. Y ya, esta es la última carrera acá, pensando en el río Pinto, así que ya el fin de semana que viene nos vamos para allá. Y, bueno, nada, hermosa la carrera, la verdad, hermosa. Un terreno que sirvió como para preparar esa competencia. Sí, sí, hermoso, la verdad, muchísimas lomas, duro, duro golpeado, pero hermosa, se pudo mantener un buen ritmo. Bueno, esa diplomacia se terminó en el final porque pegaron el palo. Claro, sí, pegamos, yo pegué en la última curva acá, lo veníamos corriendo, lo veíamos, pero venía muy lejos. Sí, se hizo la diferencia a la largada. Entonces, bueno, lo veníamos corriendo, lo veníamos corriendo, pero bueno, venía muy lejos. Igual, les descontamos mucho, venía muy lejos cuando doblamos y pudimos llegar, no sé, veníamos creo que 200 metros atrás o 150 metros atrás, que fue, le acortamos una diferencia. Yo estuve contento, la verdad. La verdad, la verdad, la arregla con mucho miedo, porque atrás mío ya se habían caído dos y después en una parte de la carrera, el freno de adelante no mandaba, de atrás no mandaba, entonces tenía que ir con el de atrás regulando y también ahí perdí un poco de velocidad. Pero bueno, después pudimos parar unos pedales y seguir adelante. Bien, ¿te aprendiste con un grupo de promocionales? Sí, con el segundo pelotón que terminó acá de promocionales y a los últimos ya lo dejé porque ya no podía más, pero bueno, ya sabía que la carrera la había hecho bien. Bien, ¿te gustó el circuito? Sí, espectacular. Ojalá que este circuito sea como los 80 de Tuay, porque es un circuito muy bueno y para mí que tiene que tener la misma importancia que los 80 de Tuay. La verdad que muy contenta, pude salir con el pelotón de entrada y agarrar un buen ritmo. Lástima que a mitad de carrera se me salió la cadena y después tuve que salir sola, pero bueno, salió todo redondito. ¿Estas marcas son por eso? Sí, la verdad que sí, que estuve pegando el tironazo para desenganchar la cadena y en el momento, o sea, ni me di cuenta. Bueno, ¿te gustó el circuito? Sí, la verdad que sí, que es el tipo de circuito que a mí me gusta, había un rodador y bueno, la verdad que muy contenta con la carrera. Bueno chicos, felicitaciones, un final a toda la orquesta. Sí, sí, la verdad que estuvo muy linda la carrera. Desde el comienzo, creo que en la primera trepada nos pudimos cortar con Justino. Hicimos muy linda carrera, fue una crono en equipo prácticamente porque ya a los 7, 8 kilómetros ya íbamos solos y yo creo que es muy buena apuesta a punto para el próximo fin de semana que vamos a ir a correr los dos en la categoría Elite. La verdad que estoy contento, Justino tiene un ritmo espectacular, estamos los dos muy parejos y bueno, yo creo que podemos dar batalla en la categoría Elite allá en Río Pinto. Bueno, Justino, la idea era esa, empezar a trabajar desde el vamos, solo, cortarse. ¿Sin estrenar a nadie? Mirá, la idea se dio, la idea era que nos pudiéramos cortar y bueno, por suerte nos pudimos cortar acá 10 kilómetros, pero mantuvimos un buen ritmo y como decía Mauri, tenemos muy buena performance para el Río Pinto el fin de semana que viene. Bueno, ¿qué te pareció el circuito? El circuito es bárbaro, espectacular, muy rodable, bastante esloma como a nosotros nos gusta y por ahí es el condimento que nos favorece. Bastante golpeado, pero por suerte nos pudimos escapar y hacer una buena actuación con el Mauri. Bueno, estás con buena velocidad, Mauri. Sí, sí, la verdad que contento, estamos los dos muy parejitos. O sea, me pone muy contento porque hicimos bien las cosas con Justino. Por ahí en el verano la preparación la hicimos bastante juntos y bueno, yo creo que se vienen dando los resultados. Viene muy bien el año y nos quedan las mejores carreras, así que vamos a seguir trabajando en conjunto. Está muy bueno correr con alguien como él porque es una buena compañía, nos entendemos muy bien, entonces bueno, contento con eso y felicitarlo a él y a toda la escuela. La verdad que sí, se hizo una carrera muy ruralera, no de mi gusto, la verdad la sufrimos mucho de primera parte, el viento pegó mucho, pero bueno, fuimos trabajando bien, después tuvimos la posibilidad de apretar en el momento justo, las lomas justas y bueno, se dio, se dio. Acá lo último no pensé que se iba a cortar así y bueno, miro para atrás, venía Pablo, mi compañero, y Huguito y le dimos junto la última parte del viento en contra, que el viento se nota mucho y frío y muy... Bueno, un terreno que estaba castigado, muchas caídas hubo. Sí, escuché varias caídas atrás, viene muy junto, el viento hace que se formen pelotones muy grandes, íbamos en un pelotón muy grande, en un momento pasa Mauri con un coso, iba tirando yo, no tuve tiempo ni a reaccionar, mis compañeros tampoco, y bueno, ni se fueron, no hubo nada que hacer contra ellos. La verdad, la verdad, sí, es una muy linda carrera, y bueno, estamos, viste, medio parado, el entrenamiento no está siendo el apropiado, pero bueno, hacemos lo que... Nos estamos divirtiendo ahora arriba la bici, la estamos pasando bien, la verdad, nos estamos disfrutando muy bien. Gracias, además. Gracias a ustedes. Un saludo a toda la familia, y a Isabel, a mi hija, que hoy cumple seis meses, y estamos, vamos, vamos por más. Momento de hacer nuestra primera pausa, recordá que todo este material, lo estaremos subiendo a nuestra página de Facebook, y también a nuestro canal de YouTube. Pausa, enseguida regresamos. Movimiento TikTok.